... Segunda hora de la mañana en Es Radio, el tiempo está igual de tonto que estos días atrás, a lo mejor va a llover un poquito en el norte, algo en Baleares, pero paren de contar. Las temperaturas suben un poquito y dirán ustedes, pero nevará en Nochebuena. Nevará en Nochebuena y los buenos ganarán por mayoría fruta en Cataluña. Y luego, en fin, llegan los Reyes Magos. Pero en fin, ahora tenemos unos 2 grados y nos iremos a unos 10 grados más o menos de máxima en la capital de la todavía España. La máxima, pues en Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 22 grados. Y la mínima, pues llega el pelotón del Pasmo, hoy Teruel descansa, pero ahí está Soria, Cuenca, Palencia, Granada y Salamanca. Ahí están llegando con 3 bajo 0. Bien, vamos con las noticias del Santander con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Como está de modo a olvidar a los muertos si son nacionales, si fueran separatistas, bueno, bueno, bueno. Si en lugar de Víctor Lainez hubieran matado a un tío de la izquierda, a patadas en la cabeza, o, 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 el fascismo español, a, o, o, la España fascista, o, a, el franquismo redivivo, u, o, o, a, e, i, o, u, ay. Bueno, pues les recomiendo el reportaje en el diario El Mundo sobre la verdadera vida de don Víctor, que en realidad era victorino, le llamaban Víctor, que era el abuelo de los moteros de Zaragoza y que el pobre tenía que ir con bastón porque estaba muy mal de salud. Nunca fue falangista, todo es mentira, como todo, todo lo del nacionalismo catalán. Esto es una colección de infectas trolas, son verdadera basura, pero dentro del nacionalismo catalán lo peor son la escoria que tienen en Madrid flotando en la superficie informativa. Porque fue la agencia EFE la primera que habló de una pelea entre un falangista y un, no sé, y un, un simpático luchador contra la injusticia. Un asesino, antes un criminal, que le rompió, vamos, que lo dejó tetrapléjico, pobre hombre que ni conoce, y por supuesto luego se montó la que se montó, ayer publicaba un gran artículo Cristian Campos en El Español, contando cómo, hombre, cómo no se iba a meter ya a asesinar directamente, si dejó tetrapléjico en guardia y lo sacaron a hombros, toda la patulea de periodistas progres empezando por el Colegio de Periodistas de Cataluña. Pobrecito. Bueno, hasta una tonta, tiene que ser tonta, que está en la lista de arrimadas de todos los partidos, ¿eh? ¡Ay, pobre! ¡Ay, qué injusticia! ¡Ay! Claro, deja uno tetrapléjico, a los dos años lo sacan de la cárcel, así que mata patadas a otro. El héroe, ¿de quién es el héroe? ¡Uy! Bueno, la lista es larguísima, por supuesto a la cabeza Ada Colau, pero especialmente, bueno, Julia Otero, Jordi Évole, el Rufián, en fin, Pablo Iglesias, naturalmente, ya saben la delicada sensibilidad que tiene Pablo Iglesias para con la violencia. Vamos a cazar fachas, decía. No, pero metafóricamente hablando, ¿no? Ahora, no es metafórico su apoyo al bódalo, al bódalo, al animal que está en la cárcel por apalear a una heladera que la sacó de la ventana y a un alcalde del socialista, porque los socialistas están para que les pateen los comunistas la cabeza, también, al que lo pateó en el suelo, un alcalde de un pueblo de Jaén, porque no le hacía caso al bódalo, no hay más que ver al tío. Bueno, pues este es uno de los camaradas del camarada Iglesias. Tiene más, ¿eh? Está también el camarada Alfons, el que se fue con una olla de tornillos y explosivos para matar policías. Rodea al Congreso. O sea, con esa delicada sensibilidad que le lleva a convertir a Otegi, no en un Mandela, en el Papa Boitila, pero suave, si cabe, pues a partir de ahí, lo que ustedes quieran, las ricotabernas, acabar con el régimen del 78, ese candado de la libertad de los pueblos. Así que, después de la película La Ciutad Morta, que fue recibida bajo palio en el Colegio de Periodistas de Cataluña, por supuesto sin investigar lo que era verdad ni mentira, pues ahí se movilizó la caballería progre, toda. Toda. Por la tele, por la radio, toda, toda. Y ha marcado con el respaldo del Colegio de Periodistas. ¿Quién va a dudar de que el Colegio de Periodistas de Cataluña no va a comprobar si los datos de la mamá del criminal eran verdaderos? Hombre, entre la justicia, lo que dice la sentencia judicial y el testimonio de la familia que no se pide y la sentencia que no se analiza, pues lo que diga la madre del criminal. Así que el criminal pudo salir en dos años de la cárcel y ya matar a patadas al pobre Víctor Laine. Vean el reportaje sobre la personalidad del asesinado. Asesinado porque era de los nuestros, porque era español. Nacido en Cataluña, español. Alguno de los que han dado tanto bombo al asesino ha dicho cuánto lo lamento. ¿Cómo metí la pata? Digo, alguna la pierna. Pero ¿cómo la metí, eh? Hasta el corbejón. O sea, qué vergüenza. Qué basura soy. O sea, hablar de este como una víctima de la justicia, cuando en realidad había dejado ya tetrapléjico a un guardia y ahora mataba patadas en la cabeza a un pobre muchacho, un pobre hombre que estaba además baldado, que no se podía ni mover como para pelearse. Pero lo dijo la agencia F y por supuesto nadie en la agencia F ha sacado una nota. ¿Por qué? Porque Mariano Rajoy piensa como los separatistas, que lo que no se nombra no sucede. Así que los separatistas luego nombran lo que más le puede perjudicar a Mariano. Ese muerto, si fuera de la Esquerra o de la CUP, si hubiera sido, por supuesto es el que marcaría toda la contienda electoral. Pero matar españoles otra vez está bien visto. Por lo menos se disimula. Oh, un separatista. A Marta, dedos rotos, la que dijo que le habían roto todos los dedos de la mano, le habían tocado, violado, torturado, qué sé yo. Luego resulta que tenía un leve esguince en un dedito de la mano. Bueno, a lo mejor es que intentó firmar una vez y tiene dificultades para coger el bolígrafo. Pero nada que ver con la policía, ni Cristo que lo fundó. Bueno, pues ahora, ahora, ¿eh? Ahora van a empezar a investigarla, porque la justicia española, ya saben ustedes, la justicia española va a la suya. Y ahora, ahora, solo ahora, ¿eh? Algunos del PP caen en la cuenta de lo que dijimos algunos, bueno, en la radio, nosotros solos. Que era un disparate convocar elecciones mientras no se hubiera juzgado a los golpistas y no se hubiera desmantelado toda la estructura criminal, porque un golpe de Estado es el mayor crimen que se puede cometer. Es cargarse las leyes que protegen a millones de personas. ¿Qué es lo que hicieron esta gentuza que quieren continuar? ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Pues probablemente lo peor que puede suceder. Yo espero que al menos haya una gran movilización en favor de Ciudadanos en todo el área metropolitana de Barcelona, donde una persona es un voto. Claro, donde una persona son tres votos, como en Lérida o en Girona, pues lo tienen más difícil. Pero al menos que en Barcelona ganen de tal manera, ganen tan claramente Ciudadanos, que el PSC no se atreva a ponerse a la cabeza del golpismo, que es lo que quiere. Porque hay tres gobiernos posibles. Bueno, uno, si nos toca la lotería, que Arrimadas la vote toda Barcelona y Tarragona. Bien, hay milagros. Bien, muy difícil, ¿eh? Es decir, que todo el voto útil del PP se vaya útilmente a Ciudadanos, que es el único sitio donde va a ser útil la gente decente del PSC que vote a Ciudadanos, que es lo único que se puede votar. Aún así, es muy difícil. Porque lo que sale de un sitio se mete en el otro y tal. Pero luego llega la posibilidad que ganen los separatistas tienen la TV3. Esta semana va a ser un infierno. Están a dos escaños o a uno de la mayoría absoluta y si no de la relativa. Esa es una posibilidad, directamente el golpismo. Gracias, Mariano, eres muy inteligente. Después llega Mariano, gracias, Soraya. La otra posibilidad es que Podemos, que es tan enemigo de la Constitución y de España, como los separatistas, forme gobierno o lo permita formar. ¿A cambio de qué? A cambio de cargarse la Constitución. Y la tercera posibilidad es la peor de todas. Que el PSC, al final, consigue hacer el tripartito de Roures. con Podemos y con la izquierda. Y el precio es que será presidenta la GOG de Llobregat, pero a cambio de cargarse la Constitución española. Que para eso está el PSOE. Y por supuesto en Podemos. Y esa, esa posiblemente es la alternativa que cuando llevemos dos, tres meses entrará esa palabra que se repite mucho, el aburrimiento. Es que, es que hay periodistas que se aburren con los temas. Es como si un policía se aburriera de perseguir el delito y dice, uy, otra vez, crimen, otra vez. ¿Cómo que aburrimiento? De lo que se aburrió no es de pagar impuestos. O sea, no, no, aquí no nos aburrimos. Aquí el problema es que Mariano Rajoy ha convocado unas elecciones sin ninguna garantía democrática, con todo el poder en manos de los golpistas, para darles la oportunidad de ganar cuatro meses después lo que tenían que haber purgado en la cárcel. Esta es la realidad. Y algunos, algunos, estos del PP, que no son más tontos porque no entrenan ni más cobardes por no parecerse a Mariano, demasiado, ahora empiezan a verlo. Dice, pero entonces, ¿dónde nos hemos metido? Es que es nuestro fin como partido. Ah, queridos, ¿qué creéis? ¿Que esto de cargarse España es gratis? Pues no. Digilosofía es ser el primer banco que te permite pagar con cualquier móvil. Con el Santander puedes pagar de forma rápida, fácil y segura sin importar cuál sea tu smartphone. Por eso somos el banco líder. Opera con tu app Santander y lleva el banco en tu móvil. Digilosofía, la filosofía digital del Santander. Válido para móviles con sistema operativo IOS o Android con tecnología NFC. Recta final para las elecciones catalanas del 21 de diciembre. Los candidatos a la generalidad y sus líderes nacionales se echan el resto en las jornadas que pueden ser decisivas para el futuro de Cataluña y de España. Mariano Rajoy, Pedro Sánchez y Albert Rivera han participado en los mítines de campaña del fin de semana conscientes del impacto que los resultados cosechados pueden tener a nivel nacional. En el Partido Popular el miedo al hundimiento ha provocado que un sector critique la rápida convocatoria electoral de Rajoy que volvía a apelar al voto útil. Sánchez, Zapatero y Borrell desembarcaban en Barcelona para apoyar a Iceta mientras Rivera en Hospitalet celebraba que se haya roto el miedo al silencio. El voto al Partido Popular es tan útil, tan útil que nada se podrá construir después del 21 de diciembre sin los diputados elegidos en las listas del Partido Popular. Y a ver quién me rebate esa afirmación. Cataluña necesita mano izquierda. Cataluña reclama Eva, concordia, convivencia y diálogo. Cataluña necesita la mano izquierda de Miquel Iceta. Se acabó el miedo, se acabó la superioridad moral del nacionalismo, se acabó pedir perdón por ser catalán, español, europeo. Bueno, vamos a tener hoy a las ocho y media, estará con nosotros Albert Rivera, así que le podemos preguntar sobre estas cosas y sobre el futuro muy, 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 muy complicado que se plantea en España. Desde luego, lo único que es verdad es que lo que dice María no es falso. Con el Pepe no se va a poder construir, como dice él, no se va a poder construir absolutamente nada, nada en Cataluña y probablemente dentro de poco nada en España. Más que nada porque lo ha destruido todo. Se lo ha cargado. Por no hacer nada, al final se ha cargado el instrumento básico para hacer algo. Ahora la consigna es todos los antisistema, todos los antiespañoles, todos contra ciudadanos. El debate ayer en la secta, la infecta secta de Ferreras de las Mil Colinas, Arrimadas, que es la favorita en las encuestas, junto con uno de los golpistas, bueno, la pusieron en una esquina para que no apareciera en el plano general, porque como es tan guapa no vaya a estorbar el besucón del amigo de Pablo Iglesias, el Domènech, que como va con la camisa afuera y parece que sale de una juerga, siempre aparece, se nota mucho, grandón, fondón, con la camisa blanca afuera, tal, debe ser el uniforme. Ir de al campo bebido, o sea, no sé muy bien. Pero a Inés la pusieron en una esquinica, no sea que salga y entorpezca la eburnea belleza de los candidatos, sobre todo del gran Niceta. Debate que se celebraba al mismo tiempo que se publicaba el último sondeo publicado por el periódico de Cataluña en Andorra, Esquerra pierde fuelle frente a Juntos por Cataluña con 27, 28 escaños que se sitúan en segundo lugar junto a Ciudadanos. Esquerra conseguiría 33 representantes. El bloque independentista solo sumaría en el mejor de los casos y el constitucionalista mantiene sus posiciones. PSC 24, diputados, PP 7. Anoche, debate en la sexta sin Marta Rovira que fue sustituida por Carles Mundó que calificaba rimadas de candidata de laboratorio. La escuchamos junto al Bío el Rull y Mundó en un momento donde se habló de adoctrinamiento en las aulas. En una parte de la escuela catalana se está adoctrinando a los niños en favor del independentismo. Partido Socialista y Ciudadanos están dispuestos a hacer los cambios necesarios para que esto no ocurra. Muy desesperado. Las encuestas pesan mucho. Señor Albiol. Señor Rull. Señor Rull. En Cataluña tenemos un patrimonio excepcional que el Partido Popular y Ciudadanos quieren abatir. ¿Usted habla de adoctrinar? En una parte. ¿Usted qué es el partido? ¿Usted nos habla de adoctrinar cuando el ministro Ger es el que plantea tenemos que españolizar a los niños catalanes? Señora Rimadas, además de los barracones que somos la comunidad autónoma con más barracones y el señor Puigdemont cuando llegó al gobierno lo que ha hecho es más embajadas y más barracones. Aparte de todo eso, eso es estadístico, señor Rullo. En Cataluña... Muy rápido, digo, no solamente es mentira sino que es un insulto a los 110.000 maestros y profesores de la escuela catalana que se ponga a todos en el mismo saco. Bueno, esta es la patulea, esto es la manada. Esto es la manada. Ustedes lo han visto. Ustedes han visto que interrumpa, dice usted, la próxima vez que interrumpa a la candidata a Rimadas se va a usted a la calle o a la cárcel que es donde tiene que estar su partido. No. ¿Por qué? Porque la septa está con el golpe. Solo hemos dicho 30 veces, lo diremos 330. O sea, aquí en España el problema de verdad que tenemos es con la izquierda mediática y política. El golpe en España no tendría ningún éxito ni en Cataluña ni en ningún sitio si no hubiera una izquierda política y sobre todo mediática que es la que manden los políticos que está con la liquidación del régimen constitucional. A la cabeza el grupo Planeta a tres media la sexta. A la cabeza de todo. Con Ferreras de las mil colinas. Después la cuatro con el teniente Ruiz del mismo género. Los informativos todos ya cortados por el mismo patrón. Ahora ya está Antena 3. Pero si da lo mismo poner televisión española en Cataluña pero si pones televisión española en Cataluña y es la misma basura separatista. Pero la clave es que las grandes cadenas por concesión de Don Mariano Rajoy Bray aunque construidas por Zapatiesto es que todo el día es basura progre todo el santo día. Todo el santo día. Y ese es el problema que tiene España. España no tiene un problema en Cataluña España tiene un problema en España con la izquierda ex española la política y sobre todo la mediática. Un tontolón de estos de 27 años que no ha terminado el bachillerato vamos le das un minuto en la sexta y se licúa. Es capaz de decir no que mató a Manolete sino que Manolete lo mató a él. ¿Por qué? Pues porque es lo que hay. En fin mientras tanto los golpistas felices y aún presume el pobre Albiol aún presume del éxito del 155 no hay más que ver los golpistas como sufren. Mucho de Monso fotografió por la mañana en el Fat Boys Sport de Bruselas viendo perder al Gerona junto a él su inseparable amigo Josep María Matamala posteriormente participaba en una butifarrada benéfica convocada por TV3 Carmen Forcadell por su parte participaba en un acto de la Esquerra ambos atacaban al gobierno español al que acusaban de dar un golpe Rajoy será quien mandará en la generalidad si en este país autorizamos blanqueamos y legalizamos su golpe de estado y legalizamos al seu cop de estado En España no hay separación de poderes es el gobierno español el que dice lo que deben hacer los tribunales Gracias Soraya nos has confirmado lo que todos ya sabíamos ¡PATIMENTO! 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 Mira esta es la manada ¿Qué llarena? ¿Hoy de llanto o de pena? Cuando oyes a esta tía a la que tú soltaste por tus santísimos porque no se iba a dedicar a la política ¿a qué se va a dedicar este escuincle? Bueno esto no es política es el golpe de estado ¿Qué llarena? ¿Por qué no la metes en la cárcel? Ah que esperas a que pasen las elecciones a lo mejor ya para entonces no queda ni Soraya fíjate lo que te digo ¡Ay! y estos jueces a medias vamos a hacer una pausa Mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos Bien seguimos por si se incorporan ahora a nuestra sintonía con Silvia Rivero y Rubén Fernández también nos pueden ver en televisión en Movistar en el 125 en la TDT en Madrid y por supuesto en todos sus dispositivos móviles pero vamos con Silvia Rivero y Rubén Fernández a resumirles lo que va a ser nada una recta final como dice Luis Herrero pero a más de verdad recta final que aboca al precipicio con casi total seguridad precipicio que tenemos que agradecerle a don Mariano Rajoy y a ese genio de la política nunca suficientemente ponderada y alabada en los medios que apesebra que es Soraya vamos primero con lo último de la de la esto no es no son unas elecciones es la pelea de unos golpistas contra unos que defienden la democracia los golpistas deberían estar en la cárcel bueno pues Mariano se las ha arreglado y Soraya que es muy inteligente para que puedan hasta ganar las elecciones el último fin de semana de campaña en Cataluña ha servido para evidenciar la distancia entre Ciudadanos y el PSC en el acto más multitudinario de la formación naranja hasta el momento Albert Rivera alertado del riesgo de votar a los socialistas catalanes Niquel Iceta le ha respondido llamándole demócrata de pacotilla a quien dude entre el Partido Socialista y Ciudadanos estos días si votan al Partido Socialista su voto no saben a dónde va a ir nadie duda que un voto a Ciudadanos va a parar el procés en cambio si votan a otros se la juegan y ya nos lo han jugado muchas veces porque han hecho uno no dos tripartitos con Esquerra Republicana no nos la podemos jugar esta vez no yo no diré como a aquest dirigent de Ciudadanos Albert Rivera que diu todos los votos que no vienen a mí van a la basura quin demòcrata tu de pacotilla tots els vots tenen una enorme dignitat sí sí sobre todo los del lanza tu amiga ha hecho ¿no? primero eso Rivera no lo ha dicho nunca pero tú Iceta que eres tú eres el que dobló las multas a los que rotulan el español tú no eres un demócrata de pacotilla tú eres un racista catarán siniestro que lo que quieres es cargarte España pero a plazos pagándolo todos los españoles o no quieres tú tú eres el que quiere indultar a los golpistas antes de ser juzgados o no eres tú Iceta pues claro que eres tú tú eres el que ha pactado con Robres el tripartito otra vez con la Esquerra sería tu tercer tripartito estás hecho un tío ya tres tripartitos oye y tú solito ya el partido te lo has cargado ya no queda nada ni de Serra ni de Maragal ni de Obiols ni de Raventós ni de Sala ni de Corbacho no queda nada de nada de nada de nada solo Borrill para aparentar que queda algo solo quedas tú tú y qué tú no eres nada Iceta tú eres un multimillonario que desprecia a los hijos de andaluces que te votan esa es la realidad tú piensas como sostres que el español es para hablar con la criada es una lengua de pobres o no Iceta claro que sí tú no eres un demócrata de pacotilla tú eres una pacotilla nada demócrata pero es un siniestro hombre pues no doblaste tú las multas a los que rotulan en español esa es la cataluña que tú quieres vamos la que ya has demostrado que quieres bueno pero aquí a cada cerdo le va a llegar Susán Martín como suele pasar con los gorrinos o sea lo que publica hoy el diario El Mundo es de tal gravedad que si en España hubiera de coro es decir si el presidente tuviera dignidad hoy mismo pero hoy mismo son las 7.35 a las 7.40 estaría despedida y a lo mejor procesada la vicepresidenta del gobierno y sus cargos de confianza en el CNI porque lo que publica hoy el diario El Mundo esto o lo sabía el gobierno en cuyo caso colaboró con el golpe que no me extrañaría lo hemos financiado hace años llevamos 5 años financiando el golpismo catalán o no lo sabía en cuyo caso es que no lo quería saber y si no lo quería saber y dio orden al CNI de no enterarse de lo que hoy publica el diario El Mundo que en agosto ya estaban hechas las papeletas de septiembre pero con detalles a la puñetera calle pero a la puñetera calle en fin los datos de verdad son son espeluznantes o sea hay que leer el periódico porque es que cada línea es es decir Soraya dimisión Soraya dimisión fuera Soraya abajo el CNI fuera Soraya vaya Mariano anda que Montoro todo pero cada línea que vas leyendo es espeluznante El gobierno catalán tenía listo y pagado el material del 1 de octubre antes de convocarlo según El Mundo la cartelería las instrucciones para los vocales e interventores y los formularios de los votantes estaban impresos desde agosto la fiscalía acredita que fueron pagados con fondos públicos que provenían de publicidad contratada por ayuntamientos independentistas además se utilizó como intermediarios a empresarios afines es el caso del semanario El Vallen cuyo director Francesc Fàbregas fue detenido en septiembre como cómplice del referéndum ilegal al utilizar su imprenta habitual Indugraf para producir 7000 manuales electorales la generalidad prometió al semanario que le compensaría con publicidad institucional el diario El Mundo publica la secuencia fotográfica extraída de una de las cámaras de seguridad en la que se ve al editor recogiendo el material junto a una de sus hijas y transportándolo en una furgoneta esto quiere decir que ese material existía porque al cabo El Mundo aunque sea un gran periódico no puede ahora fotografiar lo que sucedió hace unos meses o sea Francisco Resen no dirige el ministerio del tiempo es un periódico pero viajes hacia atrás en el tiempo no no eso queda para Pablo Iglesias camino del Valle de los Caídos no entonces ¿de dónde viene ese material? de un único sitio que puede venir de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y no está el CNI en todos ellos lo está claro que es su obligación estarlo entre otras cosas porque el CNI se extrae también aparte de los aficionados al espionaje o gente capacitada para algo concreto se extrae de la Guardia Civil y de la Policía son policías y Guardias Civiles que tienen una especial no sé capacitación para estas cosas luego ese material estaba ¿por qué el gobierno lo ocultó? hombre pues recuerden ustedes cuando dijo el propio Mariano Rajoy Don Baldragas dijo no nos hagan hacer lo que no queremos hacer aplicar la ley cuando Sorella insistió insistió una y otra vez y lo recordaba a las seis ayer lo lo contaba Jesús Cacho en Voz Populi este martes este mismo martes en una reunión con empresarios en Barcelona le pregunta el empresario señora vicepresidenta y si ganan los separatistas bueno bueno si acatan la legalidad no pasará nada bueno es que no creo que vayan a acatar la legalidad son un golpe de la república bueno bueno esperemos que acaten la legalidad o que ganemos nosotros yo creo que vamos a tengo una gran confianza que vamos a ganar esta es esta es la inteligente esta inútil repito con lo que publica hoy el diario El Mundo todos menos el presidente porque uno tiene que quedar para apagar la luz tendrían que irse a la puñetera calle pero a la puñetera calle nada de a una embajada a la calle además este invierno no llueve o sea que no hay problema bueno tontos en todos los partidos siempre siguiendo la demagogia izquierdista siempre en Ciudadanos también también en Ciudadanos donde ir al buey que no are la número 5 de la lista de Inés Arrimada Sonia Sierra escribió dos artículos en 2014 y 2015 en los que decía que Rodrigo Alonza fue a la cárcel por un delito que no cometió tras dejar tetrapléjico a un guardia urbano Sierra dice que está horrorizada por lo que pasó en Zaragoza y que ahora no escribiría esos artículos mientras el portavoz de Zaragoza en común y concejal de urbanismo Pablo Muñoz se ha visto obligado a retirar un comentario en Facebook en el que usaba a la Inés de ser traficante de cocaína bueno esta clase de basura pero repito la agencia F que depende del gobierno es la que dijo que era una pelea entre un falangista no sé y supongo que un luchador por la libertad por la libertad de los comisarios criminales claro de los asesinos de Goulart que este es el personaje siniestro ¿por qué? porque el colegio de periodistas y Julia Otero en su onda y por supuesto Évole en sus follones y Rufián en sus rufianadas pero todo el colegio de periodistas de Cataluña avaló un documental diciendo que la policía española ha torturado lo que repite esta tontita que debería irse ya a su casa o sea por higiene para no estorbar en la lista de bienes arrimadas hoy Sonia Sierra a tu puñetera casa porque Víctor Lainez está muerto y salió de la cárcel el asesino porque gente como tú escribió cosas como las que tú escribiste y a ti te elogió hasta la madre del asesino por algo sería en fin hay por último que no se me olvide porque aquí está la clave de muchas cosas Ferreras de las mil colinas vamos a ver qué cobertura le das a este hecho informativo Mauricio Casals declaró hoy la Audiencia Nacional en calidad de imputado por un posible delito de tráfico de influencias el presidente del diario La Razón habría intermediado con las administraciones públicas para conseguir subvenciones y créditos blandos a favor de la empresa tecnológica CED según Anticorrupción Casals habría ofrecido también una gestión determinada de la línea editorial del diario La Razón de Antena 3 y de La Sexta bueno es un grupo homogéneo pero Casals no es el primer accionista el primer accionista es Planeta la gestión es de Planeta y los directivos de Antena 3 lo hemos contado aquí yo he dicho Ferreras baja de alguna de tus mil colinas y si es mentira estaré encantado de desmentirlo alguno lo conozco hace tiempo cuando no era rico pero es cierto que los directivos de Antena 3 tienen su bonus imputado a la subida de la audiencia de tu cadena de las mil colinas de la secta aunque pierda dinero con tal de que suba la audiencia es verdad es verdad que el gran Silvio que el gran Bardají que el gran Creueras incluso tú supongo depende de la subida de la audiencia aunque tenga que tirar el dinero a base de poner cámaras en todas partes es verdad espero que su señoría se lo pregunte a Mauricio Casals que es el más listo de todos y es el que lo sabe todo claro pero la responsabilidad es del conjunto ¿eh? ¿y quién creo Antena 3? ¿quién creó a 3 media a la sexta? Mariano Rajoy y Soraya ¿saben de la nada? o sea la peor la peor arma contra España en los últimos años ha sido la sexta ¿y quién la ha creado? ¿quién la mantiene? ¿quién mantiene a Podemos como referencia básica de la sexta? el maldito gobierno que ha convocado las malditas elecciones de Cataluña que parece que nos ha mirado John Keras hombre en fin Toshiba Vanessa sí porque seguro que no sabíais que Toshiba inventó el mando a distancia electrónico o los sistemas inverter de climatización ¿por qué? pues porque Toshiba lidera la innovación en calefacción y aire acondicionado con sistemas bomba de calor inverter eficientes fiables duraderos y estéticos que además protegen tu bolsillo con el menor consumo energético escribe Toshiba Toshiba en tu navegador y ellos te van a enviar un profesional para darte la mejor solución de calefacción y aire acondicionado para tu vivienda o negocio vamos con la prensa económica con la caixa muy buenos días tiene más mordiente muy buenos días Federico pues tenemos hoy muchos temas distintos dependiendo de la portada que miremos mira vamos a empezar si quieres el libre mercado dos informaciones que tenemos que recomendar mucho la primera un análisis ese sudo de estos de Domingo Soriano que de cara a las navidades vende optimismo dice 5 gráficos para ser optimistas sobre los próximos 3 años 3 de la economía española y es verdad que va se coge diferentes pues el análisis del BBVA Research los análisis de Eurostat diferentes analíticas o todas oficiales en las que pues ve por ejemplo la productividad ve el crecimiento del empleo ve la evolución del PIB ve la evolución de nuestros principales clientes en Europa y esas tendencias que están ganando no no si no tuviéramos la nada que tenemos en la presidencia España estaría creciendo a 5% 7 años y si no tuviéramos y si hubiéramos hecho las reformas que teníamos que haber hecho incluyendo la bajada de impuestos pues estaríamos creciendo al 7 durante 8 exacto y el empleo si se hubiera hecho como decías la reforma tendríamos un millón más de empleados claro pero como no se han hecho reformas porque ante todo el pesebre de la función pública bueno pues estamos ahí estamos atados o sea tú ves que estamos luchando con una mano a la espalda eso es y con una mano a la espalda y recibiendo punching desde el primer momento porque en Cataluña la infección no nos está favoreciendo a nivel inversión y lo que nos cuesta y el dinero que nos cuesta mantener el procés abierto otra información en libre mercado datos contra el alarmismo Podemita Madrid es una de las capitales más limpias de Europa y además lo es respecto a años anteriores que ha ido ganando limpiar de ambiente porque la calle la calle que es donde Carmena las cacas de perro ya son geológicas o sea ya no las se confunden con el empedrado Mira España pasa de estar en el puesto número 60 del mundo en calidad del aire en 2007 hasta el puesto 33 en 2016 es decir que tan o sea y antes no teníamos las restricciones estas que nos están colocando Pero si eso es una bobada hombre en cuanto corre el aire pues Madrid está muy bien Y vuelve la SGAE a portada La policía dice el economista investiga un saqueo de 92 millones en la SGAE Otros 92 millones Bueno es que cada semana es un festival Es el reparto de derechos de autor sin auditorio Ah muy bien muy bien ¿A qué eran progres? Sí Sí Es casualidad Bueno y el Madrid otra vez campeón del mundo ¿No? Eso es no es de Europa del mundo del mundo El único equipo que lo consigue dos años consecutivos También como la Copa de Europa No podría ser otro Pues vamos a ver que esto lo cuenta muy bien David Dino y que nos cuente lo del pasillo que el Barça se niega a hacer al Real Madrid A ver qué argumenta el chingurri Ahora con CaixaBank Pay puedes gestionar todas las operaciones que realices con tus tarjetas y pagar con cualquier móvil de la forma más fácil rápida y segura Descárgate ahora la app y empieza a disfrutar de todas sus ventajas Infórmate en tu oficina de CaixaBank o en CaixaBank.es CaixaBank Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos David Vinosa Buenos días Buenos días Federico Oye cuéntalo del pasillo a ver que un atlético de pro seguro que lo cuenta bien a ver Bueno las opciones que tiene ahora mismo el Barcelona después de esa victoria del Real Madrid en el Mundial de Clubes por un océano ante el gremio es llegar al Santiago Bernabéu y hacer el pasillo al vigente campeón del mundo o no como ya no hicieron en la Supercopa de España viniendo de la Supercopa de Europa ¿Qué argumenta el Barcelona? Lo decía ayer Guillermo Amor el director de Relaciones Institucionales del Club Azulgrana no hacen el pasillo en campeonatos o torneos en los que el Barcelona no juegue por lo tanto no ha jugado el Mundial no lo hace Eso es mentira porque el Mundial es un torneo que depende de la Copa de Europa la Copa de Europa la han jugado la ha ganado el Madrid como de costumbre como el año anterior pero claro que la ha jugado el Barcelona el problema es que no la ha ganado eso es como no he ganado la Liga pues no hago el pasillo claro que ¿quién va a la Copa del Mundo? el que ha ganado la Copa de Europa el que ha ganado la Copa Libertadores y tres o cuatro de relleno Sí, bueno es la decisión del Barcelona que por lo que también se comenta a nivel de aficionados argumentan lo que siempre se argumenta en este tipo de situaciones bueno, el Real Madrid no cede el estadio en la final de la Copa del Rey nosotros no hacemos el pasillo porque pitan a España porque pitan a España y si el Barça debería estar fuera de la Liga es lo que deberían y el Nucan cerrado que es lo que tendrían que hacer para que con este gobierno de alceñiques hombre, la última vez la pitada al Rey al himno nacional se cierra y van a jugar con el Mollerusa en el caso de que se deje el Mollerusa no, han tenido bastantes en la Copa del Rey te acuerdas perfectamente de ese plantón contra el Atlético de Madrid en semifinales y sin embargo no los echaron de la Copa del Rey Guardiola Capitán siempre al frente del delito es que no falla el tío estaban Guardiola Simao Abelardo Arano Abel a la vez era una plantilla que podía competir no quisieron competir no, porque eso era una cosa española el Rey de España y luego el año siguiente no iban a jugar fueron sancionados pero como era el centenario del Barcelona en un favor dejaron jugar el siguiente año claro, claro en fin bueno, vamos a vamos a ver lo que pasa pero y Griezmann al Barça ayer Guillermo Amor también dejaba entrever que ya había habido acercamientos el Atlético de Madrid lo da por perdido esta temporada ya sea para el United o para el Barcelona siguen descontentos con el rendimiento general el otro día entre la Aves no fue la estrella que debes pues cuando uno se quiere ir cobrar lo más posible y tan amigos bueno y en Movistar Rubén pues esta sintonía nos indica que estamos en la zona el thriller de misterio que está revelando Movistar Plus ahí por capítulos y está disponible bajo demanda porque claro Movistar Plus yo creo que esas bolsas son las del 1 de octubre en Movistar Plus son las de las esas bolsas negras que aparecen ahí todas son las de las papeletas de Coco Mucho que no se sabe lo que son ahí hay cosas raras pero la zona la zona es toda Cataluña yo sé por supuesto esto desde que llegó Puyol es zona de máximo riesgo que digo zona sin estrada en fin bueno pues ahí en Movistar y nosotros en el 125 vamos rápidamente con las noticias de cercanía después recuerden que viene Albert Rivera a las 8 y media de manera que iremos rápido con las noticias empezaremos con la tertulia estar Albert Rivera con nosotros si hay alguien a quien preguntarle cosas ahora en España es Albert Rivera es radio